Esto es una producción de subterráneos.com.m Bueno, pues el Brutalmente Playero es un festival que se creó hace cuatro años La idea fue juntar bandas de sorbes, así, juntar como bandas de música instrumental Las bandas que han tocado en los festivales han sido los altísimos snorkels, los pegajosos, los superhumanos, los gente del terror Y bueno, este año quisimos cambiar un poco el concepto y lo hicimos en conjunto con los amigos de la trola Que no son tan surf, pero que está en la ondota y la pilota, entonces quisimos hacerlo con ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!